Bien, muy buenas a todos, pillita, que tal estáis, espero que estéis bien, yo estoy de lujo y mi perrita está también de lujo custodiando mi tomajado pegándose la siestecita de la tarde y que vamos a ver en este vídeo de hoy, señores, tranquilos que ahora os voy a explicar lo que pone en el título, vale, pero primero voy a explicar un poquito por encima lo que vamos a ver en este vídeo en este vídeo vamos a ver una partidita con el pico de Black Ops 4, este piquito nuevo que te dan en el mercado negro en el nivel 25 y nada, empiezo sacándome una rachita bastante bien, vale, no es la rachita que a mi me habría gustado, pero bueno, una rachita bastante bien muero muy poquitas veces en esta primera ronda y luego en la segunda ronda también mato bastante así que nada, os pongo esto de fondo para que la disfrutéis y para que veáis los camuflajes de la materia oscura al máximo en este arma a mi personalmente el camuflaje que más me gusta es el camuflaje naranjita, el primero que vais a ver, vale primer camuflaje que sale es, le crecen los pinchos que le quedan super feos a este arma y luego ya se pone naranjita el que más me gusta a mi es el naranjita porque los siguientes, exceptuando el último que es el de la materia oscura de Black Ops 3 el último es muy bonito, ya sabéis que queda muy bien en todas las armas, pero a mi especialmente en este arma el que más me gusta es el naranjita luego está este que brilla mucho, el que es rojo como si fuera del diablo que este arma al ser tan grande, al ocupar tanto espacio de la pantalla no me convence nada porque te deslumbra demasiado no me convence nada, pero bueno os dejo la partidita de fondo y lo que estáis viendo en el título, queréis que vuelva a Black Ops 2 esto ya lo dije en un vídeo, pero que pasa señores, pues que en todos los vídeos que subo de Black Ops 4 veo sigo viendo un montón de comentarios de gente que me dice lo mismo en los directos que estoy haciendo últimamente de dominando el He-Jacket, el He-Jacket de Black Ops 4 cositas de estas jugando en Black Ops y cayendo en He-Jacket sigue habiendo mucha gente que me lo dice, y bueno, esto no me sorprende, ya estoy súper acostumbrado pero voy a dar una última oportunidad, ¿vale? ¿Por qué digo una última oportunidad? yo, a todo el mundo, para que quede claro, a todo el mundo que me dice que si has dejado Black Ops 2 yo nunca he dejado ningún Call of Duty, nunca he dejado Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3 y Black Ops 4 porque sé que en un futuro los voy a jugar pero es súper evidente que si ahora está Black Ops 4 esto es una cosa que he explicado 800.000 veces pero siempre hay gente, pues que aunque lo hayas explicado 800.000 veces se lo tienes que volver a explicar así que lo estoy explicando para ese tipo de gente, ¿vale? pues, evidentemente pues voy a volver a jugar los Call of Duty y demás Black Ops 2 es un juego que me encanta jugar y que volverá a jugar ahora, viene el tema, por cierto, mirad el camuflaje que bonito que es, por favor y ahora cuando se vea un poquito más naranja es más bonito aún lo que iba a decir, señores subí un vídeo, ¿vale? antes de que se caran G-Jacket en Black Ops subí un vídeo diciendo subí un vídeo de Black Ops 2 una privada de Black Ops 2 trolleando un poquito así por encima trolleé a un suscriptor y en el vídeo dije que si ese vídeo llegaba a mil likes iba a subir todas las semanas un vídeo de Black Ops 2 y si veía que tenían mucho apoyo pues no me costaba nada ponerme todas las semanas a hacer un directo igual los domingos un directo de Black Ops 2 jugando en directo con suscriptores mi oferta era esa mi oferta era si el vídeo llegaba a mil likes que lo tenéis en la descripción que sigo teniendo esa oferta en pie si llegaba a mil likes vídeo todas las semanas de Black Ops 2 y si veo que ese vídeo tiene mucho apoyo pues iba a hacer un directo de Black Ops 2 yo creo que la oferta es bastante justa contando en el que yo ya he subido demasiado Black Ops 2 y en el fondo pues yo prefiero subir Black Ops 4 aunque tenga menos repercusión prefiero subir Black Ops 4 porque me lo paso mejor jugando a Black Ops 4 no digo que en Black Ops 2 me lo pase mal pero no sé no lo he jugado y me quedan muchas cosas por descubrir y por hacer y quiero seguir subiendo Black Ops 4 sin duda así que esto es lo que os ofrecía señores en la descripción tenéis el vídeo le quedan 250 likes más o menos si conseguimos que llegue una vez a la semana subiré Black Ops 2 para toda esa gente que solamente me ve por Black Ops 2 pero a diario voy a estar subiendo Black Ops 4 a tope señores yo creo que es una justa oferta señores no sé un poquito de apoyo en los vídeos de Black Ops 2 para que haya más Black Ops 2 que es un juego en el que prácticamente no estoy cansado pero que he jugado demasiado y hubo una temporada que me desgastó muchísimo no sé yo lo veo justo señores así que ya sabéis ahí lo tenéis el vídeo y más cositas que quiero comentar señores estoy prácticamente todos los días haciendo directo en Twitch que quiere decir esto pues que si me queréis ver jugar en Twitch tenéis que seguirme en mi Twitch que también está en la descripción barra rey tomajao siempre que hago directo en Twitch lo aviso por Twitter o sea que la gente que quiera estar al tanto siempre de cuando empiezo también es importante que me siga en Twitter que es arroba rey tomajao es todo arroba rey tomajao menos mi Instagram que está aquí abajo ¿vale? por si alguien tiene curiosidad eso es lo único que es diferente poco más señores esto es lo que os vengo a decir he subido más de mil vídeos de Black Ops 2 a mi canal yo creo que de todo el mundo bueno seguro que hay alguien que los ha visto todos ¿vale? pero de todo el mundo que le encanta Black Ops 2 seguro que hay un 20% de vídeos que no ha visto y ese 20% de vídeos que no ha visto de Black Ops 2 de privadas en mi canal igual son 200 vídeos o sea que igual aún te quedan 200 vídeos de Black Ops 2 por ver míos así que ya sabéis chicos si queréis vermejorar en Black Ops 2 tenéis un montón de vídeos que estoy seguro que no habéis visto y si queréis que siga haciendo contenido nuevo lo que he dicho ahí lo tenéis en la descripción poco más chicos os dejo el final de la partida ¿vale? en la que vais a ver como este arma resplandece al máximo resplandece demasiado aún no está en su momento de pleno apogido de pleno esplendor pero lo vais a ver y vais a flipar es un poco molesto poco más suscribiros al canal si queréis ver más Knifing si queréis ver más contenido a diario como estoy subiendo este mes me hagan un like y hasta la próxima chicos os quiero un nuevo y que les dejaron Y que le den, a Sharon baby tiraron, sigo de pie, revieron lo malo y viraron A ver que le den, ya mis hermano, mis diablo, los mismo, desde hace años te hablo de hasta el 2010 Y que le vaya bien la vida, la mía está bonita, quita Y que le follen si todavía se piscan, yo estoy bien a gusto rodeado, señorita Tú te sabes los asuntos de la mía, algecira Droga, nada más, vicio y mentira Te va a pagar lo que está en lila La envidia está, bad place, ruina Y el mejor has de tu vida Es can que se han pan y tú con carga Tira el palanca y revera Si no te alcanzan tocan la gloria Si tocan balsa te tiran Diez en tu casa, tu madre extraña Tres años mucho, manega Corle to' el alma y hazlo Por eso que mandejan su comida Por esta guerra que mantenemos Y que nos va a quitar la vida Porque ellos no quieren verlo Mostrarlo to' mi rutina La voz del pueblo sin solo un euro Todas las torretas me cuidan Salas de banda, al día noche en chándal Ayuno puesto en casquina Él está esperando pa' buscarse el pan No está loco, se embarca a la mínima Estudia, no tiene trabajo, no tiene Pero tiene una niña lindísima Tiene a su madre santísima Aguaita por el fin de mes Son lo que tienen mis animales Una cabeza durísima No lo va a doblega, tú eres la víctima Lanchas son balas marítimas Guardias son conuca que esquivó a primero Tal como la ley es ínfima No es que nos molesta mierda Es que la cosa está malísima No pretendo que lo entiendas Menos si no eres de mi fio Y que lo tengas Macharon baby, tiraron Sigo de pie, brrrr Vieron lo malo y viraron Ay que le deje Ella y mi hermano Mis diablo lo mismo Desde hace años Te hablo de hasta el 2010 Y que le vaya bien la vida La mierda bonita Quita Y que le follen si todavía se pican Y a ti, a ti viene a gusto Rodeado señorita Tú te sabes los asuntos de la mia ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!